y continuamos con más de la eco revista vip aquí en esta oportunidad del tecno club donde te seguimos trayendo parte de lo que es las personas que hacen vida en las redes sociales en la vez anterior pudimos ver una entrevista que tuvimos con armando quien es youtuber y en esta oportunidad te traigo una entrevista que es concepto que es un tiktoker que ya en este momento tiene más de 150 mil seguidores en tiktok que nos va a hablar un poco acerca de esta plataforma de cómo se crea contenido y cómo se diferencia en esta plataforma de todos los con los creadores de contenidos que hay porque hay muchísimos así que vamos a verla y bueno desde cuando estás en las redes sociales como tal yo diría que aproximadamente desde el 2012 podríamos decir que empecé como a tomarme en serio las redes sociales pero yo diría que viene desde un poquito antes desde que empezó como tal la tecnología a este pues unas que otras veces se montaban fotos o se montaban vídeos en algunas plataformas pero a partir del 2012 si mal no recuerdo fue que tomé como la iniciativa de me gustaría dedicarme a eso parcial o a tiempo completo y empecé a subir contenido a este youtube cada cierto tiempo de manera constante diría que fue como el inicio como tal de las redes sociales si totalmente este empezamos con con un internet por llamarlo de alguna forma en el cual no había tantas restricciones o sea los creadores o los que podemos hacernos llamar creadores de contenidos no teníamos tanta disyuntiva era más sencillo crear contenido en el sentido de que no había limitante a quien llegaba si alguien lo iba a ver que podías o no podía subir a las redes sociales por supuesto y como todos tenemos conocimiento el que haya avanzado la tecnología también con ello que se avanzará la facilidad de tener alcance a publicar contenido oa usar ese contenido en buena o mal término y por supuesto empezaron a existir restricciones en el caso de youtube recuerdo que cuando yo tomé la decisión de empezar a subir contenido frecuente a youtube ya había un par de años de creadores de contenido que tenían ya millones de seguidores y aún así era sencillo era pues quiero grabar esto y no va a haber ningún inconveniente por la música que use o por lo que vaya a decir o si alguien se puede enterar por supuesto con la evolución llegamos a un punto donde no se puede usar este tipo de música este tipo de comentarios no se pueden hacer tienes que tener cuidado al comentar o publicar esto en tal página y se va como restringiendo sin embargo siempre creo que hay una manera de innovar y si no es de innovar de darle la vuelta y usarlo a tu favor y crees que eso ha sido algo que ha influido en que muchas personas que como tú por ejemplo empezaste en youtube ahora hagan contenido en una red que empezó como algo diferente al que ya se venía viendo si realmente este porque básicamente cuando muchos este ya estaban en una plataforma ya como conoces un patrón o sea por ejemplo en mi en mi caso empecé en dictó como viento lo en youtube como bien lo comentaba y cuando empecé al principio no había restricciones luego empezaron a restricciones mira te exigimos que si quieres monetizar tu canal pues debes tener un mínimo de minutos de visualizaciones un mínimo de tiempo de duración del vídeo ya empezaron a ver una estructura una clase de estructuras que a pesar de que la conocía era complicado abarcarla cuando llega a tik tok en el 2016 con su lanzamiento llega precisamente con esa novedad de que nadie sabe cómo funciona el algoritmo nadie sabe cómo está trabajando este y da la facilidad da la brecha que no tenían otras redes sociales a que cualquiera pudiera llegar a una audiencia que jamás creyó para hacer todo cuando entro entro con una intención meramente por hobby por educarme por estar a la moda por ver qué es lo que estaba en tendencia por ver qué se puede hacer para mantenerse porque siempre se tiene que estar reinventando uno y precisamente cuando veo las publicar un par de vídeos que tiene un nivel de alcance y se maneja una manera distinta que otras plataformas a las cuales ya me había dedicado es lo que me dice me da la oportunidad de decir no se maneja igual el nivel de alcance es muchísimo mayor y hay un potencial es lo que mucho hemos visto hay un potencial en una plataforma que está empezando a crecer y tú sientes que ha sido más fácil crecer en tiktok por ejemplo en un año porque ya tienen más de 100.000 seguidores que se dice fácil pero por ejemplo youtube a muchos le ha tocado pasar años para llegar a esa cantidad si realmente este fíjate que cuando entro en tiktok lo primero que hago es la comparativa con youtube yo tenía en youtube dos años antes de congelarlo y cuando entro en tiktok veo precisamente que es la contraparte de lo que viene siendo youtube para subir un contenido a youtube tiene que haber una planificación un esquema una organización un trabajo detrás una pre y una post producción ya no sé rara vez se sube contenido sin tener toda esta logística por detrás cuando llegó a tiktok sorpresa no tenemos que tener cinco minutos de contenido tenemos que tener este como mínimo 15 segundos sorpresa no tiene que haber una preparación detrás es una plataforma que te permite mientras más crudo y real sea más te puede ver más gente porque es lo que conecta con la gente ver que no solamente hay un trabajo detrás sino que hay un ser humano el mismo ser humano como tú y yo que va al mercado es el que está subiendo contenido entonces por supuesto muchos no sólo yo muchos otros creadores vieron este potencial a mi esfuerzo menos creo el doble de contenido y tengo tres y cuatro veces las reacciones que no tenían en otras en otras redes sociales y en cuanto al estilo del contenido que tú subes a tiktok cómo lo podrías calificar para todas esas personas que empiezan a seguirte cosplay que viene siendo el hobby al cual me dedico y la meta a la cual pienso alcanzar en algún momento este maquillaje de bien sea artístico cinematográfico y diría que un toque de humor o comedia que no viene mal sobre todo este porque es una manera fácil de conectar con las personas a través de las emociones y dos de las emociones más fuertes que pueden existir es bien la alegría y la tristeza y pues bueno para tristeza la rutina diaria no la constancia que tenemos todos así que sacarle una sonrisa a alguien verde esa esa otra cara que también tengo el agrado de hacerlo cuando esté ando en traje en coste en la calle realmente podría ser como la manera de resumirlo serían maquillajes disfraces y un poco de risco por ejemplo si alguien está comenzando en tiktok cuál es el secreto cuál es el consejo que le daría para que crezca a su cuenta rápido y se mantenga también que es algo una tarea que no es fácil sería constancia y antes de que alguien pudiera decirme si es muy fácil de circunstancia pero no es igual tiktok premia la constancia como un trabajo todos están haciendo el mismo trabajo pero al ver al jefe ver que tú eres constante y que está ahí a ti te va a premiar aunque parezca que no a ti te va a premiar no importa lo que hagas siempre van a venir comentarios los famosos haters pero si se tiene una coraza y se sabe trabajar de ello incluso se le puede sacar este un provecho porque lo que estamos necesitando o queriendo como creadores de contenidos es que la gente vea que la gente comente bien o mal pero comente y que la gente comparte con crear una sensación en el espectador bien o mala y que el comentario sea bueno o malo depende de tu respuesta y tus acciones eso puede llegar a más entonces sería planificarse a tener la estrategia la constancia y ser inteligente utilizar esas cosas a su favor sí exactamente yo lo resumiría de esa manera perfecto bueno te dejo aquí para que le envías un saludo a toda la gente que está viendo y bueno que te siguen en tus redes y se suscriban también en tu tiktok este bueno muchas gracias por esta entrevista mi nombre es zetsu como ya lo estuvieron comentando acá actualmente me tienen en twitter en youtube en tiktok en instagram y como bien decían por ahí síganme persiganme en todas mis redes sociales lo bueno de seguirme es que yo respondo tus comentarios así que aprovechen mientras se pueda y bueno si les gustan los costes si les gusta el disfraz si te gusta el maquillaje mi recomendación es porque no seguirme es de los pocos creadores de contenido en español que vas a conseguir en la plataforma hago traducciones de otros creadores de contenido aprovechate de eso y bueno ahí ya estábamos viendo a este creador que se ha destacado precisamente por ser original y por innovar en cuanto al contenido en español que viene siendo de cosplay de maquillaje de cine y también de muchas otras cosas relacionadas con el anime y también con el humor como él lo decía y bueno la invitación es para que lo siguen arroba set su cosplay para que me sigan arroba angélica barreno se sigan a las cuentas de la revista arroba eco revista vía y también sigan a eco visión y sigan también por ahí a nuestro camarógrafo que también quiere que lo sigan en instagram lo pueden conseguir también en las cuentas de nuestra programa y bueno no se despeguen que ya venimos con más de la eco revista de haití